Pues es octubre y estamos con Miguel Ángel, así que ya saben lo que toca adivinar y poder disfrutar de cuál va a ser la promoción y cuál va a ser las cosas que nos tiene hoy preparado Monterrubio Villegas. ¿Qué tal? Hola, buenas a todos. ¿Qué tal? Bien. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues volvemos, somos un poco pesados con el tema de los sofás. Bueno, después del confinamiento nos viene bien tener los sofás en condiciones, ¿no? Bien. Es que nosotros tenemos una buena exposición de sofás, trabajamos con fabricantes potentes, la gente está encantada con los sofás que vendemos y por eso le ponemos más hincapié porque es uno de nuestros puntos fuertes. ¿Qué vamos a destacar en esta ocasión? Bueno, pues en este mes volvemos a hacer otra promoción para animar un poco las ventas, que siempre a la gente a veces les es un aliciente el hecho de tener algún tipo de promoción. Entonces, bueno, luego lo enseñamos si queréis. Con la compra de un sofá, sofá cheslón, tres y dos, butacas, pues regalamos un aspirador de estos modernos, que en vez de ser con cable y demás, pues es de los que está en la mano, que creo que se llama escoba eléctrica o algo así, o aspirador vertical, de una marca buena, o sea, es de calidad, no es ninguna cosa que luego tengas que dejar tirado por ahí. Entonces, bueno, pues lo mismo con un cheslón, como por ejemplo que tenemos aquí en la espalda, pues entra dentro de la promoción y si queréis os enseño un poco cómo es y os explico. Sí, luego vamos a ver, la que la he visto que está ahí a la entrada, vamos, la tenemos ya fichada. Bien. Primer sofá que nos quieras destacar, mira, Ángel. Pues mira, este es un sofá cheslón que lleva poquito en la exposición, la que acabamos de traer. Entonces, viene en dos tonos de colores, que ahora parece ser que vuelve otra vez un poco a combinar varias telas y en este caso lleva un diseño muy original, muy moderno, con brazo recto, que esto gusta mucho por diseño. Luego, en la práctica, a veces se vende más todavía el brazo siesta, que es uno que va más mullidito y bueno, la palabra ya lo dice, pero en este modelo, pues para gente igual más joven o más atrevida, viene con el brazo recto y luego tiene soluciones muy originales, como los puff, pero con los puff con las patas retráctiles, que bueno, pues permite meter puff en un brazo muy estrechito, cosa que cuando metes puff en cualquier otro sofá, si no lleva ese sistema de las patas, tienen que ser brazos un poco más gruesos, un poco más vastos. Y luego, por lo demás, lleva una tela antimanchas que limpia alucinante, es decir, simplemente con echar una gota y absorberla, quita cualquier mancha, no necesitas frotar, podemos demostrarlo aquí en la tienda, de hecho lo hacemos, y bueno, tiene un tacto súper agradable y en este modelo lleva una configuración de tres asientos motorizados, es decir, lleva dos relas eléctricos aquí y deslizante eléctrico aquí, con canapé y cabezales abatibles. Entonces viene muy completito este sofá. Los cabezales se pueden mover, ¿no? Nos comentabas antes de la entrevista, para la gente que lo vea. Sí, correcto. Este tipo de cabezales se pone un poco por la moda que hay ahora de sofás muy ligeros, muy livianos, todo lo que vemos en la tele y en la serie de televisión y demás, lleva pata alta y de cabezal son muy bajos. Entonces son sofás que no cargan nada, que quedan estéticamente muy bonitos y por esa moda, pues este fabricante te ha hecho cabezales bajos. Esto luego en la práctica nadie lo compra. ¿Por qué? Porque se queda sin sujeción en la cabeza y cuando te vas a tumbar, pues siempre te gusta que te sujete la cabeza. Entonces este fabricante hace las dos versiones. Tienes este cabezal así, más bajito y luego tú esto lo puedes levantar y ya lo adaptas para que te sujete la cabeza. Entonces de esa manera tienes los dos tipos de cabezales. Cuando tienes una visita lo dejarías hacia abajo y cuando estás a diario en tu casa con la familia, en tu intimidad, siempre lo vas a tener hacia arriba porque es como más cómodo vas a estar. Qué maravilla. Estábamos hablando al principio de los dos colores. Sí que vemos en el fondo que hay más variedad, pero parece que los grises se van a llevar mucho. Cuéntame qué tendencias en cuanto a colores se están llevando. Pues mira, hace ya unos años había muchas combinaciones de rayitas con colores lisos. Era como un poco más informal y más colorido. Llevamos una temporada de unos cuantos años cuando salieron este tipo de tejidos que se llaman microfibra. Son tejidos muy elegantes que incluso dan aspecto de piel, que se ponía un solo color. Ahora parece que vuelve a veces una combinación un poco más discreta de lo que había hace años, como por ejemplo aquí dos tonos de grises. El gris es un color que con diferencia será de los que más se vende. Porque por ejemplo, para cosas de mueble moderno, que imperan los blancos, que imperan a veces lacados con colores negros y demás, pues el gris encaja muy bien, es un color muy sufrido y queda bastante moderno y para la gente joven le suele gustar. Entonces la combinación esta de grises es bastante acertada y es un top ventas que gusta mucho. Pues si te parece vamos a ver más sofas. Venga, os cuento otro. De acuerdo. Miguel Ángel, segundo sofá que nos enseñas hoy. Venga, vemos otro modelo. A ver. Mira, este es un cheslón que lleva un sistema que mucha gente lo conocerá, pero el fabricante lo que ha hecho es mejorarlo. Entonces es muy interesante porque esta mejora que ha hecho tiene mucha importancia y la gente lo valora mucho. Os lo abro para que veáis. Mira, el sistema este de que los asientos deslizan lleva muchos años en el mercado, pero ahora los fabricantes desde hace igual uno o dos años lo que han mejorado es que primero le hacen con apoyo en la punta, entonces esto se llama deslizante de carro, y luego la siguiente mejora que tiene que es importante, el sofá le hacen un poquitín más grande de fondo para que este asiento sea un poquitín más grande, de tal manera que tú cuando lo sacas al sentarte te coge la pierna entera. Eso es, porque antes se quedaba justo en el gemelo y entonces no estabas del todo confortable porque estabas ahí más pendiente de entrar en el sofá o echarte muy para atrás o ponerte para adelante y no te sujetaba bien la espalda. Entonces este sistema es muy importante por las dos mejoras. Lo que decimos, apoyan la punta, con lo cual tú te puedes apoyar aquí sin miedo. Luego si lo sacas todo te puede servir incluso de cama. En esta unidad además lleva viscoelástica que le da un plus de confort, que es una pasada. Entonces bueno, este tipo de sofás, dentro de los sistemas que hay de asiento, es un sistema que es muy interesante, sobre todo la gente joven lo valora mucho. ¿Cuáles son los tamaños estándar de los sofás? Pues mira, en versión cheslón, que es lo que estamos viendo, lo más estándar, lo más universal, tres metros. Tres metros es lo más genérico y lo que tenemos en la exposición en todos los modelos. A partir de ahí, que tú quieres más grande, no hay problema, porque te puedes añadir el número de asientos que quieras. Entonces el fabricante nuevamente te da tres o cuatro medidas de asientos, con a veces un par de medidas de brazo. Entonces es hacer combinatoria. ¿Qué quieres más pequeño? Pues te ponemos dos asientos, pero más chiquitines. La medida mínima de un cheslón recomendable, 2,40. Menos de 2,40, a veces no recomendamos cheslón y es mejor un modular de tres asientos rectos. Eso cuando viene la gente a la tienda, se lo enseñamos, que tenemos otras versiones. Y el que tiene mucho sitio, hay gente que ha cogido sofá en rinconera con otro cheslón. Porque bueno, el sofá es parte del disfrute de la casa y si tienes mucho sitio, pues poner un buen sofá y encima grande, pues es un lujo. Desde luego, la tela, esta es distinta, ¿no? Sí, esto es, digamos, eso es. La mayoría de lo que vendemos en la exposición es tejido microfibra. Microfibra es este tipo de tejidos que parece que fuera de piel, como por ejemplo el primero que hemos visto, pero ahora también está volviendo un poco la tela un poco, digamos, más tradicional. Hay gente que le gusta este tipo de tela porque da un acabado como un poco más natural, como que fuera tela más tipo saco. Entonces gusta también mucho, sobre todo en entornos así un poco rústicos nuevos y demás. Este tipo de tela queda muy bien. Lo que pasa es que la microfibra normalmente limpia mejor, porque esta tiene más agujeritos. Entonces, bueno, se decanta mucho más la gente por microfibra, pero esto también es interesante. De acuerdo. ¿Vamos a ver más? Venga, vemos otro. Vale. Venga, vamos a ver. Miguel Ángel, tercer sofá. Bien, vemos otro más, sí. Cuéntanos. Vale, este es uno de nuestros bestsellers de la tienda. Este es el que, digamos, el sistema nuevo que también anunciamos como un poco primicia, que lleva un mecanismo que está patentado por un proveedor que se le ha ocurrido. Y bueno, la verdad que es una cosa muy interesante. Básicamente es, por resumirlo un poco, el modelo anterior que hemos visto, deslizante de carro a suelo, pero en este caso motorizado. Motorizado es que apretando un motón lo hace automáticamente. Y ya no solamente eso, sino que luego además la ventaja que tiene es que tumba. Es decir, cuando ya sale todo el asiento, el respaldo empieza a tumbarse. Entonces esto es como un híbrido que el fabricante se le ha ocurrido entre los relas eléctricos y los deslizantes de carro, que eran manuales. Entonces ha cogido y lo ha fusionado y ha hecho este invento que, a pesar de que hay gente que le pueda parecer que sobra o que es algo prescindible, luego en la práctica la gente que lo tiene está encantado con ello y le da muchas más posibilidades al sofá. Como por ejemplo que se puede tumbar uno aquí y deja todo el sofá libre para los demás. En cambio, si no lleva este tipo de sistemas, lo natural es tumbarse así y tú cuando te tumbas así, pues ala, ya te has cargado el sofá. Si tienes más familia, pues ya te cunde menos. Si queréis lo abro simplemente para que veáis el recorrido que hace. Mira, aprietas un botoncillo que está por aquí, entonces el mecanismo empieza a salir, vale, y cuando sale del todo el respaldo empieza a tumbarse. Es verdad que empieza a moverse. Hasta ahí estaría sacado solamente entero y si sigues apretando, tumba. Qué maravilla. Eso es, para que la persona que está aquí pueda estar en la posición que quiera. Luego el cabezal también tiene libertad para ponerlo como más te guste. Eso te iba a decir, volvemos a la idea del primer sofá que hemos visto, ¿no? Sí. Poder bajar y poder jugar con distintas alturas. Recordamos también la promoción. Eso es, sí. Tenemos una promoción para todos los pedidos que se hagan durante este mes. Vamos a ver, esto lo queremos aclarar un poco porque a veces nos pasa con algún cliente que puede dar malos entendidos. Nosotros lo que hacemos es, hacemos este tipo de promociones, ayudados un poco por los proveedores. Entonces, lo que cuenta son los pedidos que se hagan durante este mes. Hay veces que luego el sofá yo te lo voy a servir dentro de un mes y medio o dos meses, a veces que ahora hay mucho atasco en las fábricas. Lo que cuenta para la promoción es cuando hagas el pedido. Es decir, no cuando te lo sirvo, ni cuando te he dado el presupuesto. Si tú lo encargas en este mes, es cuando se llevan la promoción, el aspirador este vertical de la marca Xiaomi, que es buena calidad y seguramente les va a ayudar en casa. Otra cosa que me gustaría preguntarte, si yo tengo un sofá en viejo, un sofá en casa viejo, compro un nuevo sofá, ¿qué hago con el viejo? Nos encargamos. ¿Os encargáis vosotros? Eso, o sea, si no tienes que estar sin sofá, ni tienes que buscarte la vida. Nosotros cuando nos llega el pedido del nuevo, avisamos al cliente siempre para entregárselo y en el mismo viaje se hace todo. Es decir, los chavales, los montadores suben a por el viejo, lo bajan, montan el nuevo en casa y directamente, en la mayoría de los casos, lo llevan al punto limpio, sofá viejo. Hay clientes que nos dicen, oye, ¿qué es que me gustaría llevármela al merendero? Pues lo hacemos también y todo eso lo hacemos sin ningún tipo de coste. Es decir, simplemente con la compra del sofá, que ya incluye todo, transporte y montaje y demás, el cliente que necesita ese servicio extra se lo hacemos y no le cobramos nada. ¡Qué maravilla! Miguel Ángel, ¿algo más que nos estemos dejando en el tintero? No, nada. ¿O lo hemos contado ya todo? Bueno, que el que quiera también le podemos echar un cable con la financiación, no cobramos intereses hasta un año y luego podemos alargarlo hasta 36 meses y eso nos encargamos nosotros de gestionarlo, no necesitamos además nómina ni nada y es súper fácil. Entonces, bueno, nosotros eso lo ayudamos a la gente porque hay gente que se quiere comprar un sofá medio o más sencillito. Entonces, el cliente que quiera apostar por un sofá de calidad que se nota mucho de los sofás medios a los sofás buenos, pues le ayudamos con este tipo de financiación sin ningún coste y le animamos a que se compre un sofá mejor porque claro, una vez que te compras uno ya no le vas a cambiar hasta dentro de un montón de años. Entonces, me interesa cogerte una cosa de este tipo que es calidad de vida en casa. Pues entonces nosotros ya les hemos mostrado cuáles son las tres novedades o tres sofás que hemos querido destacar. Ahora ya les invitamos a que vengan aquí a la nave roja de Fuentespina y puedan disfrutar y probar ellos mismos los sofás para ver cuál va a ser su nuevo invitado en casa, ¿no? Está claro, nosotros encantados. Muchísimas gracias. A vosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!